Joder, colega, la puta la silla de cara que parada Dios, la puta silla de mierda Hoy, mi amigo Mario y yo, os vamos a decir las verdades de la noble chair ¡Las verdades! ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? ¿Por qué esto se hunde tanto? ¿Por qué esto está duro? ¿Por qué eso? ¿Qué está pasando aquí que esta silla cuesta casi 500 pavos? 480, porque luego te cobran esto, te cobran lo otro Bueno, bueno, hay muchas cosas para hablar ¡Merece la pena esta silla! Primero, deberías de verte el primer vídeo, ¿vale? Que ahí es donde tengo las primeras sensaciones al sacarla de la caja Al tocarla por primera vez Y son muy importantes porque la primera sensación siempre suele ser la buena Aparte de que hoy vamos a analizar bien Y vamos a sacar datos y fotos y cosas que está pasando con esta silla, ¿vale? Porque parece caviar, pero Mario tiene dudas Entonces, empezaremos desde la rueda hasta los cojines Que no me quiero reír Pero, ¿por qué trae un sujetador? ¡Exil! ¡De 500 euros! Pues esto y más, aquí y ahora ¡Vamos ya! Venga, Mario, diles, empezamos por las ruedas Venga, empezamos por la rueda La rueda, yo la veo bien La rueda Y alguna cosa más Yo creo que es lo mejor que tiene la silla ¿Vale? Esta rueda aguanta unos 150 kilos, ¿vale? Está bien Las de Secret, bueno, no empiezo a comparar Eso en otro vídeo Pero fijaros Tiene un ensamblaje aquí Ya podéis ver Cómo tiene plástico Y luego goma Para que se agarre Mira Se agarre mucho mejor al suelo Y ande bien Tema de movimiento Se mueve bien Y mira No corre en exceso Quiero decirte Corre como las de Secret Es que así es como tienen que andar El tema no es que corran un montón Como la otra de 100 euros Que luego al final son torpes El tema es que tienen que ser buena rueda Que tenga un tubillón aquí De hierro bien bueno Para que siempre se mueva Aunque tenga llena Aunque esté llena de mierda Y en este caso Pues va bien Y los anclajes también Pues bueno Vienen bastante bien Por lo tanto Si todo viene bien Encaja bien Corre bien Rueda bien Ahora vamos con la base Vale La base Bueno pues es Ahora la vamos a ver Bueno tendréis que verlo En el otro vídeo Que se veía suelta Pero es una base muy ligerita Vale Yo creo que es de aluminio No es de acero Ni nada de eso Pesa muy poquito Y bueno Aunque sea de aluminio Si viene bien estructurada Pues aguanta pesos Supuestamente de 150 kilos Vale El tema es que no sé muy bien Que tiene recubrimiento No sé Dicen que tiene pol plomo Tiene El tema es que suena Mete mucho ruido Mira Como viene Y la verdad Que viene hueca Pero es que mira Esto vale para la iglesia El cura da el coñazo El señor es mi pastor En verdes pastos Me hace descansar Y me aburre Hasta la saciedad No sé Qué coño es esto Pero desde luego Y sigue vibrando Y vibra en la mano No es de acero No es de acero Visto el ruido Bueno pues Como veis O sea Está Bueno pues es de aluminio Quizás pesa poquito Pero sí que tiene unas patas Muy largas Lo que hace que no te caigas Aunque realmente No hace falta Porque en esta silla No te vas a poder tumbar Como en una de las de Secret Entonces tampoco tiene mucho sentido Que tenga una base Tan exageradamente Grande Pero bueno La tiene así Bueno mal tampoco no viene Y bueno pues la base Yo la veo bien La veo correcta De aluminio tal Me gustaría que fuera de acero Pero bueno De aluminio tal No sé qué Bueno bien Vamos con el pistón El pistón también es de clase 4 Vale Está bien Es clase 4 Y bueno a veces Notas un pequeño salto Un pequeño movimiento No sé si es por el tipo de pistón que es O tipo de calidad Pero bueno Vamos a verlo Tampoco Funciona El tema del pistón Bueno pues ya sabéis Viene aquí con sus plastiquitos Y todo el rollo Y bueno pues es un pistón Que está En medida bien Creo que sube unos Llega a subir unos 10 centímetros Lo cual está muy bien Porque la verdad Que te da bastante altura Vale Y venga Lo vamos a probar El tema del pistón Vale Es que Bueno Lo tenemos aquí adelante Vale Luego vemos lo de las palancas Y todo eso Y pues te levantas Y le das Básicamente como cualquier Silla decente No tiene la palanca aquí atrás Que tienes que hacer cosas raras Como la de 100 euros Bueno O como la de Sarkun Que también Pues bueno 400 pavos Y tiene una palanca de mierda Bueno Y la de Reis Ya de risa De risa Míratelo de Reis Porque eso ya es de Farmacia de guardia Vale Total Pistón Fíjate Yo estoy con los pies Yo mido unos 75 Y parezco un niño aquí Por lo tanto Esta silla Para gente alta Bien Recomendación de esta silla De 1,45 A 2 metros Pero Recomienda Que seas De 1,75 Te explican ahí por qué No sé qué rollo Miradlo si queréis O os lo pondré Yo qué sé El tema es que tampoco Es para una persona De 1,75 Es más bien tirando Para personas un poquito Más altas ¿Por qué? Voy a bajar esto Porque no me siento aquí pitufo ¿Qué funciona? A ver el pistón Bien Bajas abajo Tocas Persona de 1,75 Bien Pistón sube y baja Bueno Luego vamos a analizar La altura de todo esto Bueno Todavía no vamos a llegar ahí Vamos a ir por partes ¿Vale? Pero bueno El pistón Si eres un tío alto Te vale Y si eres un tío bajito Bueno Bajito 1,75 Mido yo Estoy tocando Si mides menos Y Vale Yo lo dejo ahí Luego seguimos Vamos a ver la estructura De muelle Resorte Llámalo como te dé la gana El tema de las palancas Es que Bueno No vienen mal ¿Vale? Aunque estas las tienes que poner tú Que esto Bueno Se hacía antiguamente En las sillas De De secla De hace 5 años Pero bueno El muelle Bueno Pues sube y baja Se mueve No como la de Sarkun y todas estas Que es una porquería Que ni siquiera se movía Ah no La de Reis La de Reis no se podía mover La de Reis es una mierda Y Nada Bueno Pues esto funciona Se puede regular Fácilmente Que es lo importante ¿Vale? Tema importante Los acabados De debajo de la silla Sé que no se ven Pero sillas Tan caras Como la de Reis Que cuesta 400 y pico euros Vienen con puta de rapas Entonces Vamos a ver como viene esta El tema de los acabados En la silla de Noble Chair Pues viene Bueno Bastante bien Viene con sus rapitas Con su telita Para que no se vea El corchito Que si queremos Lo podemos ver Porque esta es una tela Que se puede mover No me entran los dedos Que si queremos Lo podemos ver ¿Ves? Que es un corchito ¿Vale? Es una espuma De alta densidad Que supuestamente Pues bueno Depende del modelo Pues todas vienen así Y bueno Pero a mi lo que me parece curiosito Es que venga con esto ¿Vale? El tema No sé si hablar todavía De ello o no Bueno Vamos a hablar de la estructura La estructura Está bien Donde agarra El muelle De la base Está muy bien Es un cuadradillo Fuerte Y está muy bien El problema viene En los brazos En los brazos En vez de tener Una estructura buena Para poder atornillar Viene un yerrete Por aquí Que básicamente Es más pequeño Que esto Viene un yerrete Y esto es una escuadra Aquí donde viene Donde está atornillado Es una escuadra Esto está hueco Por aquí hay hueco No sé si lo podéis ver Por aquí todo esto Está hueco Simplemente está Atándolo En una escuadrita Y ya he visto vídeos De gente Que esto Se le ha arrancado De aquí Otro tema es Que ya lo vamos a hablar luego Pero la tela Es muy fina Y eso que esta tela Es premium No me quiero adelantar Pero solo quiero Que veáis esto Fíjate Yo si quiero Lo traspaso ahora mismo Prácticamente no estoy Haciendo fuerza Y si quiero Ahora mismo Traspaso el dedo Lo cual no da Mucha seguridad Vamos con el tema De los brazos 4D Que es muy importante Vale Parece que no Pero es muy importante El tema del brazo Es que bueno Ya sé de hecho Que aquí no me gusta Donde está Atornillado Pero bueno Quitando eso La estructura Vale pues yo no sé Si es acero O hierro Que es Pero es muy fuerte Vale Viene por aquí Con fuerza Aquí bueno Podría estar mejor Apretado esto La verdad Pero bueno Queda fuerte el brazo Subimos Material se ve Plástico Acero Yo que sé Lo que sea Se ve robusto Fuerte Subimos También piezas metálicas No se mueve Tienes que darle Tú al botón Para que se mueva Lo tanto está Muy bien Pero Me parece mal Que en una silla De 500 pavos En el tiempo Que estamos ya Que estas piezas Ya hasta Se pueden cambiar Costando lo mismo Como que la secret Que esto se pueda cambiar Que esto sea blandito Cosa que esto No es Porque no es blando Es muy duro Esto está más duro Que la coraza del Iron Man Está esto Pero duro Durísimo Vale No sé por qué Lo han hecho así Cuando apoyas el brazo Es como apoyarlo encima de la mesa Y no tendría que ser así Tiene que ser un pelín blando Vale Para que fuera más cómodo Ya que vas a copiar la competencia Hazlo bien Vale Que ya hoy en día Esto se intercambia Y se pone otra cosa Y todo Y bueno Ahora vamos a ver Las opciones que tiene Altura y todo eso El tema de los brazos Bueno Ya te digo que esto es muy duro Si que si le clavas el dedo Con ganas Puedes llegar a hundir algo Pero Al tacto y al apoyo Es muy duro No sé por qué Han hecho así No sé El tema es que Bueno No sé si hemos empezado Lo del asiento Bueno No me quiero liar El tema es que el brazo Está bien No se puede mover Para adelante o para atrás Que bueno Eso me da exactamente igual Lo que sí se puede hacer Es acercar Vale Un poquito Para que coja tu medida Aunque tienes mucho espacio Y bueno Si eres un tío súper ancho Ya no tienes ningún problema En esta silla Vale Eso viene bien Tiene principal botón de arriba Que es para mover Vale Para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Los del medio Lo que he dicho Separar O juntar Separar O juntar Bueno Yo lo voy a juntar Porque a mí me viene mejor junto Aunque estos brazos Aún se podrían separar Más de abajo Lo cual me parece Muy exagerado Y tenemos lo del gatillo De subir y bajar En este caso Si lo bajamos a tope Queda abajo Yo mido 1.75 Me queda abajo Tendría que subirlo Pues un punto o dos No sé A ver Estaría bien Y sobre todo Se puede subir más Lo cual Si eres un tío alto O tal Pues yo creo que no tienes Ningún problema Con los brazos Para gente bajita Brazos bien Para gente alta Brazos bien Lo único Pues que Para acostar Lo mismo que una secret Que no se puede intercambiar Y que esto sea más duro La pata cristo Pero duro Durísimo No sé No me parece No me parece Se nota además Que no Es un plástico Plástico Bueno Pues es así Vamos a ver el tema El tema del asiento ¿Vale? Asiento Vamos a ver El tema del asiento El asiento Bueno Pues es muy amplio Y muy amplio Y como los brazos Están bastante separados Aunque podría sacarlos Aún más Como he dicho Bueno pues Tienes mucho sitio Ya puedes ser un tío Bien grande O bien fornido Que el culo te va a entrar El asiento sí que es Un poco duro Para mi gusto ¿Vale? La silla de Secret Es algo más blanda Pero bueno Imagino que con el tiempo Irá bajando Aunque me parece raro Que sea tan duro Porque por ejemplo Secret No quiero hacer comparaciones Eso ya lo tenéis en otro vídeo Pero Es más fino Y tiene más sentido A lo mejor que sea Pues bueno Duro Pero esto Con toda esta pedazo de espuma Que sea duro Me parece raro La Secret Teniendo este volumen Es mucho más blandita La verdad que No me extraña Que la gente se queje De que parece que es Un asiento de cemento Porque es de mucha densidad Y bueno Yo creo que está hecho Para gente que es Bastante pesada Por eso de hecho Tiene Bueno Pues Mucho sitio ¿No? Y es así Tú te sientas Y el asiento es duro Es duro Es más duro Que la Secret De 2020 Desde luego Yo me quedo con el asiento Lo quiero adelantar Pero me quedo con el asiento De la Secret Porque es más blandito Este tira masa duro Pero bueno A ver No está mal Estás pagando 500 pavos Va por ahí la cosa Y es amplio Lo que hemos hablado Te puedes espatarrar Te puedes poner de pata Porque no os engañéis Esas sillas que son así De gamer De gamer Que son aquí cerradas Que no te puedes mover No, pero es que eso Imita un asiento de coche deportivo ¿Tú qué vas? ¿A escribir? ¿A jugar en el ordenador? ¿O a irte de rally Por ahí con la silla del escritorio? Vamos a pensar un poquito Con la cabeza Tampoco me seáis No me seáis Eso es una porquería No, pero eso es para que te sientes bien Que no Que estás pagando Ya que pagas Siéntate como si te pongan los cojones Así Con la pata para arriba Así ¿Qué? No puedes estar así Apoyado aquí bien En tu medida Que ahora mismo Se echa de menos Que esto sea más blandito Puedes estar aquí Hablando un ratito así Porque no siempre tienes que estar Así Que bueno Ya vamos a hablar luego de esto también Que ahí todavía no hemos llegado Pero El asiento es amplio Y te puedes poner bien Bien Se acabó Ahora vamos con la palanca de emergencia Para tirarte para atrás Y la ruletilla Errajes Mirad Joder colega De verdad La puta La puta Le quito el camino El tema de la palanca Bueno pues a mí Esto y la rueda Creo que es lo que más me gusta De la silla Lo digo en serio Porque fijaos De hecho parece que es de hierro Pero no Es plastiquete Aquí pintado De cromado Y a correr Pero bueno Se agarra muy bien Y me parece curioso Aunque luego Todo lo demás Es muy plástico Todo esto es plástico Mucho plástico Esto ya no se lleva Ahora ya sabéis que las de Secret Por el mismo precio Vienen imantadas No sé Bueno Es un poquito Plastiquete arcaico Pero esto está bien Esto mola Y la válvula de aquí arriba Pues ya veis También plastiquete Bueno pues es un plastiquete Que bueno pues tampoco No sé Mientras funcione Pues va bien Pero la verdad Que no es de mucha calidad ¿Vale? Y he visto como mucha gente Se queda con ella a la mano Porque va pegada Así que bueno Es lo que 500 pavos Podríamos ir con el tema De el respaldo Ya os digo que el respaldo Bueno El respaldo Tenéis que verlo de cerca también Porque la tela Ya os digo Que para ser premium No es premium ¿Vale? O sea no se puede comparar esto Ya haremos el vídeo de la comparación No se puede comparar Con Secret La calidad que tiene Secret En el tejido No tiene nada que ver Esto parece goma Lo vamos a hablar de cerca ¿Vale? Parece goma Tú le metes el dedo Y esto Pues es que se achuchurra Pero mucho Y esto ¿Y este movimiento es normal? No sé Quiero que miréis esto Porque no me está gustando Mira Mira como hace esto ¿Ves? Clang 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 Es como si no estuviera apretado Los tornillos Pero si lo están ¿Ves? Tiene un movimiento ahí Muy feo Vamos a desmontarlo Para ver que es Pero ya te digo Que no es de De que esté flojo Ni nada de eso ¿Ves? Esto está bien fuerte Está bien fuerte Entonces ¿Por qué puñetas se mueve? Mira, mira Está a tope A ver, a ver De cerca Fíjate ¿Cómo se mueve el tornillo? Mira Y está a tope Y está a tope Tú Está apretado al máximo Y se mueve Fíjate yo que había algo raro aquí No me jodas, tío Esta silla de verdad Que me estoy llevando un chasco Que flipas Que flipas Me está desengañando esto Porque yo pensaba Que iba a ser una copia de aquella Pero es una copia mala Vale, la tela no es muy buena Ya habéis visto Es muy fina Si quiero la traspaso con el dedo Y al tocar aquí Estoy notando el hierro Cosa que en aquella No notas Vale Aquí estás notando el hierro Aquí quizás no Pero aquí arriba Sí No sé por qué Y luego, bueno Pues la calidad que tiene esto Lo vamos a ver de cerca Pero bueno En fin Vamos a ver cómo se tumba esto Y qué cositas hace La palanquita No quiero comparar No quiero comparar Eso en otro vídeo Vale, nos tumbamos aquí Y ya está Ya está Ya está No puedes tumbarte más ¿Por qué? Si tienes una base bien grande No te vas a caer ¿Por qué no puedes tumbarte? Esta posición Realmente no es buena Que bueno No te hace falta el cojín Que bueno Vamos a hablar de los cojines Porque hay que entender todo ¿Vale? Los cojines Una silla de 500 pavos prácticamente ¿Cómo puede ser que te traiga dos cojines del mercadillo? Estos cojines Los vamos a ver de cerca también No tienen visco No tienen gel Para estar fresquitos No tienen nada Esto es una tela Con esta espumilla La de los peluches Ya está Como la silla de 100 euros Igual Bueno La silla de 100 euros Al menos era medio cuero Falso Y esto es de telilla Más barato todavía ¿Vale? Supuestamente Ellos te dicen Que no hace falta Porque No hace falta Aunque es raro Y de hecho pone En la página web Que no te van a enviar Sin embargo Te lo han enviado Bueno Te lo han enviado Por lo menos Menos mal Porque te hace falta ¿Vale? Porque yo me pongo aquí Quiero mirar recto ¿Qué pasa? Necesito un mínimo Yo no voy a estar así Pegado Mirando A cuenca Pues bajar un poquito la cabeza Y mirar recto Al ordenador Que hay gente que tiene El ordenador Abajo Que ya me contarás Pero bueno Pero hay que mirar recto ¿Vale? Por lo menos recto De ahí para arriba Recto Te hace falta almohada La almohada Ni es visco Ni se va a adaptar a ti Ni nada Es un cojín cojinete Muy barato Para una silla De esta categoría Al tanto ¿Qué pasa con esto? Dices Bueno, bueno Pero él ha traído Bien, bien Tiene una goma Que no se regula No se puede estirar O no O sea Viene fijo A esta medida ¿Vale? ¿Por qué? Porque si eres un tío alto Bien Pero si eres un tío bajo Bueno, tío bajo La recomendación de esta silla Es que midas 1,75 Eso mido yo Y este cojín no me vale Este cojín está arriba Y debería estar aquí abajo Para eso trae Forma ¿Me entiendes? Esto ahora mismo tendría que bajar Y bajar Y bajar hasta aquí Y ahí Ahí estaría bien Pero claro, ahora Pues se sube para arriba No vale Entonces si eres un tío muy alto Esta silla te irá bien Pero claro Es que esta silla No es una regular Esta silla Es una XL Hay que tenerlo claro ¿Vale? Esta silla O sea, no se llama XL Pero es Por las medidas que tiene Como una XL De Secret Lab ¿Qué significa esto? Pues que aquí quieres que te diga Ya lo sabes Pero no vamos a hablar de eso Siguiente vídeo El tema es que Cojín No te vale Mira, vamos a hacer una cosa Vamos a poner el cojín De la Secret Este sí tiene para regular Le ponemos el cojín De la Secret Que lo puedes bajar No se te ponga en la nariz Y poniéndolo ¿Eh? Me cago en satán Esto es otra cosa ya Y encima como es Cojín visco El de la Secret Pues mira Te apoyas Y haces Como joven en el césped Te queda clavado Te queda clavado Ah, otra cosa que no he dicho Tiene balancín También tiene balancín Le das a la palanquita Y tiene Pues bueno Balancín No está mal Tiene balancín Para el que le guste Tiene la ruletilla Que le puede dar Yo no me gusta No lo uso Pero bueno Si lo quieres usar Lo tienes Pero ya te digo Vas a necesitar un cojín Te tienes que comprar El cojín de la Secret Cuando te compres El sillón de la Noble Sí Porque no, no, no Esto no vale para nada Y encima Tiene aquí un Un colgajo Aquí donde se abre Y se cierra Está aquí abajo ¿Qué te parece aquí Que esto que se te va clavando Aquí en el cuellito Está ahí Que se te clava aquí Esto No, no, no tiene sentido Este cojín barato Casi mira Era mejor que no trajeras nada Porque para traer mierda Quedas mal Noblecher Quedas mal Te lo digo muy en serio Esto está mal Esto está mal Y según ellos Es que no hace falta ¿Cómo no va a hacer falta? Siempre hace falta un cojín Siempre Silla que no tenga cojín Vamos mal A no ser Pues que tenga un sistema De regulación O alguna Apoyada de esas ¿Me entiendes? Entonces, bueno Respaldo no es para tirar cohetes La tela me ha defraudado mucho Porque esto se va a joder Otra cosa Bueno, también hemos llegado ahí Pero da igual Garantía La garantía que te da esta silla Son dos años Como los electrodomésticos Con una batidora Dos años Punto Aquella de allí No quiero decir nada Te da cinco Cinco años te da No me extraña nada Vamos a hablar del cuero Porque me parece Un tema importante Así limpio yo Este cuero Es el Premium Y la verdad Que no es muy Premium La verdad Te lo digo de verdad Que yo no gano una mierda Con esto Te digo la verdad De Premium tiene poco esto ¿Vale? Porque esto te lo cargas Pero vamos En aquella El chiquillo se pone de pie Con las zapatillas de la calle A ver Yo aquí no le dejo subirse Con las zapatillas de la calle En esta silla Porque no Porque no va a durar Esa es la verdad Entonces Dos años de garantía Aquella cinco Bueno La tela no es para allá El asiento Es bastante durillo Tiene cosas La verdad Que me ha defraudado Mucho esta silla ¿Vale? Para costar 469 Más 10 euros De gastos de envío Y no sé Si alguna cosa más Ya la pondré por ahí No sé Es mucha pasta Sé que la tienes más barata La tiene más barata Y no te hace falta Comprarte la XL Porque esta es como una XL Que está bien Pero También tiene la otra Silla Otra cosita Vamos a mirar El tema del logo El tema del logo Bueno pues tiene aquí este Que está muy bien A mí me gusta ¿Vale? ¿Veis cómo se ve aquí? Como que tiene un megacorcho aquí Pero es que esto se hunde demasiado Esto es demasiado Plastiquete Demasiado No sé Vale pues tiene un logo aquí Que queda muy curioso Pero esto te engancha Te pincha ¿Vale? Porque te pincha Y esto yo no digo Que no se vaya a caer mañana ¿Vale? Y esto te pincha Eso me parece realmente Que eso Está mal Esto me parece bien Y no hay nada más Hasta que vas por detrás Que yo aquí Echaría de menos algo Ya sé que es bastante seria Y todo el rollo este Pero Algo ¿Vale? Yo echaría algo Algo también aquí Un poquito algo Un detalle Un detalle Algo demasiado Todo negro 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 Bueno bueno No sé Yo echaría Un detallito Este me gusta Esto no Porque esto pincha Te lo digo de verdad Y bueno pues así vale El cuero Que os decía Pues mira Lo vemos de cerca ¿Veis como tiene como ondulaciones? La costura no se parece Ni de lejos A la de Secret O sea Es que esto Es que esto No 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 veo que esto sea De una calidad De 500 pavos Te lo digo de verdad Más me parece una calidad De las sillas Del Carrefour O del Mercadillo ¿Vale? Porque aquí no hay calidad Y aquí estás tocando el hierro Hasta aquí el hierro Lo cual no me parece Ni medio normal Aparte otra cosa Te digo de la tela ¿Vale? Esta es la tela premium Que no me parece premium Pero es que si te coges La otra tela Que es peor todavía Se están rajando Al mes Tengo Cientos de fotos Voy a poner por ahí Algunas rápidas Porque podríamos estar Aquí todo el día Viendo fotos De la peña Que se le han roto La silla Que se ha descosido Tiene bastantes fallos Esta silla Yo no sé Tampoco no tiene fecha Yo no he visto En ningún sitio Que ponga En la página web ¿Cuándo se ha creado Esta silla? Desde no sé cuándo Desde que no sé cuándo ¿Cuándo? Sé que tienes ahí los datos Sabes perfectamente ¿Cuándo han empezado A hacer la silla? ¿Qué silla? ¿Qué modelo? ¿Cuándo? ¿Qué han ganado? Datos Nos gustan los datos No Aparece ahí un youtuber ¡Ah, está buenísima! La polla Conmigo podéis confiar ahora Porque todavía no me paga nadie Cuando me paga ya no sé Pero Bueno, tonta No me paga ni Dios Porque Como digo Los cojones Así voy Que no me paga nadie Así que esto es patrocinado Por mí El tema es que Yo digo la verdad, macho Si esto no Es que yo Si yo quiero De verdad te lo digo A ver si hay una que sea mejor Que la de ese que digo ¡Guau, qué pasada, tío! ¡Pum! La subimos al ranking ahí arriba Pero de momento no hay Y luego me decís No, no es que estás pagado por ese Que no Que ya quisiera yo Que me Yo quiero un tal ahí Venga Billetes, billetes Pero no La verdad Y eso que hablo bien de ellos La verdad que Se podría importar Y regalarme una o alguna Que de esas Si me regalan una os lo digo Bueno, el tema Que yo esta silla Por 480 euros No me la pillo Ni por el forro Que a mejor pillas un chollo De que se vende Yo que sé A 400 Bueno A lo mejor Pero de verdad Que no A mí no me No me convence esta silla No me convence Ah, bueno Y no hemos hablado de esta porquería ¿Esta porquería qué? ¿Qué es este sujetador ahí? ¿Estamos locos? Una silla Aquí en tus pavos Elegancia pura Y luego vienes aquí Con esta mierda Que le tienes que poner aquí Un sujetador ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Esto será para los modelos Que no tienen regulación Que no hemos hablado de eso tampoco Porque esta tiene regulación Para eso estás pagando una pasta Para regulación Pues no tienes regulación Esto no vale para nada Yo me pongo esto aquí Esto no vale para nada Es para estorbar Una cosa menos Una mierda aquí Con Ni imantados Con Esto es una mierda No vale para nada Si ya tienes esto ¿Para qué quieres? Tres vueltitas para atrás Dos para arriba Me da miedo esta palanca Es que he visto muchas fotos De la peña que se la ha cargado Y hay un momento Que anda muy muy suelto Y me da miedo quedarme ahora Con el tapón en la mano Pero bueno Pero bueno Cumple su función Sale para afuera Y ahí está Pues los 500 pavos Que vas a pagar La verdad que ¿Ves? Ya me he matado bien Esta silla Es una XL Si eres un tío muy muy grande Te la puedes pillar Porque Aguanta 150 kilos La otra aguanta 180 Pero bueno Sitio tienes Asiento un poco duro A mi gusto es duro Pero bueno A lo mejor dentro de 3 años Pues si no se te ha roto La tela Pues te va bien de culo Y se ha ablandado Yo no No apostaría Porque esta tela Dure mucho Te lo digo de verdad La mía está desgastada Pero es que ya va para 4 años Y el chiquillo se pone de pie Un día voy a grabar al chiquillo Que está todo salvaje Que tiene 2 años y medio Está todo salvaje Sube el cabrón por todos lados Y con las zapatillas de la calle Y salta Y de todo Y ahí está Y esto Yo no me fío De que esta silla Te aguante esta tela Porque casi la puedo traspasar Con el dedo Es que es alucinante Esto duro Tejido Duro A ver Si pilláis un chollo Que flipas Y la pilláis por 300 y pico Correr Si la pilláis por 380 Correr Pero claro Es que esa también está por 380 A veces Con los descuentos Mirad los descuentos Que os dejo abajo A veces te hace un 5% Un 8% Y tienes una secret Y tienes una secret Desde 380 Tío Mirad los comentarios Yo no miento La peña me lo dice Tío no sé qué 380 Una puta locura Por cierto Están agotadas No sé cuándo van a poner No tengo ni idea Yo cuando aparezca Yo os avisaré Las secretes de 2020 Están agotadas Han volado estas navidades Creo que pegaron un bajón de precio Se quedó en 380 4 y algo Volaron Volaron No me extraña Así que secret Yo me la hablo mucho con vosotros A ver si me mandáis algo De una puta vez A ver El tema es La silla está bien Es una copia de secret Y es una copia Pero no es una copia Que le llegue Ni a los talones Yo no me la pillaría De verdad te lo digo Yo prefiero pillarme una secret Yo no gano nada Haced lo que os dé la gana Tirad el dinero donde se os pongan los huevos Tenéis aquí una silla también Que es la que he encontrado más barata Que costaba 120 euros Pero ya me están diciendo en los comentarios Que la están subiendo de precio Yo no sé si ha sido por el vídeo que he hecho No creo que sea Por eso Pero a mí me costó 120 tío Por ahí No valía mucho Tenéis los vídeos Y ahora creo que la han subido a 180 ya chavales Que esto es una locura Lo de los precios La silla más barata que encuentro Y ya me la han subido de precio Porque han dicho No, no Ahora que me la están comprando Me encantó En fin A mí no me da nadie nada Bueno, me quiero callar ya Listo Vamos a dar así una vueltita aquí Un poco tal Ni cojín ni mierdas esto Mira, mira lo que trae esto, cojín Trae esto, tío No me jodas Trae esto De los peluches De los peluches La silla de 500 euros De mire con mierdas de estas No sé si me he dejado algo Ha sido un poco de desmadre Yo soy así, lo siento Este es mi canal Soy así Así que nos vemos en la siguiente Espero que os guste Atentos ahora Suscribiros Todo el loyo Like Eso me da miedo a vida Comentar, comentar, comentar Y si el vídeo no te ha gustado Se lo envías a alguien que te caiga mal Que se joda Escucha, otra cosa Os dejo ahí link, comentarios Haced lo que es de la puta gana Vamos a analizar ahora Bueno, ahora ya no Mañana, pasado no sé Pero ya no me da la vida Y luego tengo que analizar La de Diablo Que también tiene buena pinta A otra, la Cougar también Bueno, hay un montón Vosotros si sabéis de sillas y movidas Me lo ponéis abajo, ¿vale? Siguiente vídeo va a ser comparativa Importantísima Comparativa esta VS VS Sekla No os lo perdáis Porque hoy vamos a ver las verdades Y encima que esa silla es la de 2020 Que si la comparamos ya con la de 2022 Paliza La verdad que parecías caviar Pero te has quedado por el camino, macho De verdad te lo digo Que tiene presencia Pero no, 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 no No cumple las expectativas De 400 y pico pavos No las cumple No las cumple ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Espectacular, espectacular Epegagulare, 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 epegagulare.